Aprovisión 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 Ay, papi, no me digas hoy también con este apodiciado A la calle hoy, tampoco mañana A la calle hoy, tampoco mañana Si no me eche el agua, se engranola tato Si no me eche el agua, negra no la saco Quiero que escuches mi nuevo timbao que se llama Apamillao, reguelo y el torneo Más detenido que ser nada Mueve la mano, la cintura y los pies Ay, echa mi agua que vengo encendido Ay, echa mi agua que vengo encendido Oiga, señor, que tengo una protesía Que tu chica me ofrendió y esta noche no la saco No la saco, en la casa me las va a pagar Porque lo que traigo es reventar Ay, echa mi agua que vengo encendido Ay, echa mi agua que vengo encendido Un consejo como viejo a ustedes les voy a dar Que con el apoliciaco, mi Dios, no se pongan Y eres otro apoliciaco Ay, echa mi agua que vengo encendido Ay, echa mi agua que vengo encendido Ay, negrita mía, prepárate el nido Ay, negrita mía, prepárate el nido Me puse a inventar con mi apoliciaco Ay, me puse a inventar con mi apoliciaco Ay, si no me echa el agua que vengo encendido Ay, si no me echa el agua que vengo encendido Ay, ycha mi agua que vengo encendido Ay, ycha mi agua que vengo encendido Ay, ycha mi agua que vengo encendido A la calle hoy, tampoco mañana A la calle hoy, tampoco mañana Y si no me echa el agua, negra no la saco Si no me echa el agua, negra no la saco Échame agua mamacita otra vez que tengo encendido Y se me queman los viejos Ni un afrodisíaco y quede caliente Espérame en la casa chica que estoy ardiente Échame agua que vengo encendido Échame agua que vengo encendido Quiero que escuches el nuevo tumbao su inventor Eleo, pásate, enloquece chica Mueve la mano, la cintura y lo piensan Alza la mano si te gusta mamacita A la calle hoy, ya te pene a copiar Porque leo, te voy a saltar Échame agua que vengo encendido Afrodisíaco, afrodisíaco Mamacita, digo para moveran Allá en Colombia le gusta bailarán En Ecuador le gusta meñarán En México le gusta saltarán Que todo el mundo, digo, tiene que gritarán Atrato River se pone a gozar ¡No! ¡No! Gracias.